¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando el cuarto programa de esta tercera temporada de Abriendo Caminos y el invierno se vino con todo, así que qué mejor que quedarse en sus casas calentitos y disfrutando de esta nueva entrega de Abriendo Caminos. Hoy tenemos un programón para que ustedes se queden junto a nosotros. Tenemos a Graciela Rodríguez, como la presentó Anita en la nota, es una de las joyitas que tiene nuestro país como artista, una de las actrices más reconocidas de nuestro país en la comedia, en televisión, en teatro por supuesto. Graciela Rodríguez va a estar junto a nosotros, nos reímos muchísimo con ella. Muchos la recordarán desde Calegrón, que fueron sus comienzos en televisión cuando ella era muy joven, así que tiene una trayectoria muy linda para compartir junto a todos nosotros y nosotros la vamos a llevar aquí en Abriendo Caminos para todos ustedes. Y también tenemos una nota que hicimos, estuvimos innovando con el equipo de Abriendo Caminos, junto a Anita y junto al Chapa, dijimos vamos a hacer algo nuevo. Y bueno, por suerte tuvimos la oportunidad de conocer a José Ignacio Lucas, que es el nuevo licenciado en gestión agropecuaria, debí decir, vieron que todavía me sigo trabando un poquitito, espero que para el programa número 20 ya ande bastante bien. El nuevo licenciado en gestión agropecuaria que tiene nuestro país, José Ignacio Lucas, y él prometió que cuando se recibiera iba a venir desde Arevalo, Cerro Largo, de donde es él, a buscar su título aquí a Montevideo a caballo. Él se vino junto a sus tres amigos, como lo dice él, a caballo, también realizó una ofrenda floral a José Artigas en la Plaza Independencia, pero eso lo va a estar contando él, los vamos a ir hablando. Y les decía por qué innovamos en esta nota, porque la hicimos por WhatsApp. Él nos estuvo enviando videos de su camino, del recorrido que estuvo haciendo y bueno, y nosotros les hicimos la pregunta, él iba en camino hacia Arevalo junto a su título que muchos años le llevó. Así que bueno, José Ignacio se portó de lujo con nosotros y va a ser un placer escuchar todas las vivencias que tuvo cuando vino hacia Montevideo a levantar el título y ahora de regreso también. Bueno, van a ver ahí con bastante frío, él nos estuvo grabando unos videos y mandándose unas fotos muy lindas. Nosotros las queremos compartir con todos ustedes. Programón de lujo, como siempre, mucha diversión, mucha música y mucho entretenimiento para todos ustedes. Graciela Rodríguez, de esta manera comenzamos con ella. Nos fuimos al Teatro La Candela, ahí en Punta Carretas, pegadito al Shopping en Punta Carretas. Hablamos de todo con ella y esto fue lo que compartíamos. Bienvenidos. Lo que no habremos reído con ella y nos seguimos riendo hasta el día de hoy es una de las joyitas que tenemos en el país, actriz, humorista. Graciela Rodríguez, bienvenida y bueno, es un placer estar con vos hoy. Muchas gracias. Graciela Rodríguez al natural. Me atrevo a salir sin maquillaje, solo yo nada más. Y todavía con el cabello un poquito ahí medio en preparación para hoy, para ahora, para la función. Como le decía Anita, es una de las actrices cómicas más reconocidas del país, a la cual hoy estábamos hablando con el equipo y decimos que qué bueno poder entrevistarla porque los tres te admiramos mucho. Y así que bueno, vamos a aprovechar para soltarnos nosotros un poco también. Y para hacer algunos chistes, yo le contaba, le decía a Anita, bueno, aparte de, vos sabés que a veces sí me molesta cuando estoy comiendo. Le decía a Anita, le digo, bueno, aparte es una actriz reconocida, digo, está más fuerte que te bajo. Divina. Es bravo, eh. Y vos sos un viejo. Viste como vino. Vino, vino bravo. Mirá porque lo que me dijo y él es divino, yo mirá que voy adelante. ¿Sabés por qué te digo esto? Tengo nada para perder esta altura. Vos no te acordás. Me siento que sobro acá, no sé. No, no, para nada. Porque vos no te acordás, pero una vez yo estuve de extra en un piloto que se grabó en Canal 10 con Artola, que ustedes estaban. Y vos me dijiste muchas cosas ese día y yo recién estaba empezando en todo lo que. ¿Te cargues? Sí. Entonces, bueno, ya ahora me estoy desquitando un poco también de todo esto. Aclará a la gente, por favor, no van a pensar de una señora grande. Podés ser mi hijo, no lo sos, pero igual. Perdónen que rompo la historia de Amor y, eh. Una broma para descontracturar la nota. Por supuesto. Graciela, bueno, estuviste haciendo varias carreras además de la de actriz. Cierto. Cierto. ¿Cómo es eso? De empezar y dejar. Y porque quería llegar a esto. En realidad hice un año y medio de profesorado de literatura y idioma español, que me queda un año, e hice un año de servicio social. Fueron las dos carreras que empecé y, bueno, siempre pensando voy a hacer el año de profesorado y no, no. La verdad que seguí con esta carrera que es una de las cosas que me pasó en la vida y me sigue pasando más linda. Sí, bueno. ¿Pero son pendientes que tenés o no? Ya están olvidados en el tiempo. No, no son pendientes. Pendientes proyectos nuevos a futuro, del teatro, de la tele. Eso es pendiente. O sea, por suerte, seguir haciendo cosas. Bueno, ya tenés varios años de trayectoria. ¿Vos añorás aquella época o disfrutás de esta? Trato de hacer las dos cosas. Y te digo que no recuerdo. Cuando yo añoro, miren que no es triste. Para mí el añorar no es tristeza, es alegría. No, no. Añorar, la palabra parece que fuera triste, ¿no? Añorar como que es algo melancólico, como que todo tiempo pasado fue mejor. Para mí añorar es algo alegre. O sea, yo cada vez que me acuerdo de cosas de Calegrón, por ejemplo, o de Sote, o de... Digo, no puedo ponerme triste. Todo lo contrario. Y disfruto de la nueva etapa y sigo trabajando. Yo digo que es un privilegio, después de tantos años, seguir trabajando. Porque acá es fácil llegar. Yo creo que cada vez es más fácil llegar. Pero la cuestión es seguir en los años. Date cuenta que ustedes fueron la generación que el humor de ustedes que los marcó fue el humor de Plopte de Calegrón. Es la generación esa que venían con sus padres, ¿verdad? Los lunes. Pero ahora cambió mucho. Mirá cómo será que cambió, que a mí es algo que me cuesta. El teatro ahora se hace una obra, está una vez por semana. O sea, los jueves hay una obra, el miércoles... Como mucho una obra está dos veces por semana. Como mucho. Y eso a mí, por ejemplo, no me cierra. Pero bueno, es una moda. Es algo que, bueno... Pero trato de acostumbrarme a muchas cosas. No acostumbrarme, trato de llevarla. Porque la palabra acostumbrar no me gusta. Es como una pareja cuando está acostumbrada a vivir. Claro. Bueno, ya aprovechando que Anita te preguntó un poco sobre tus comienzos en esta carrera. Estuve leyendo en una nota en el diario El País que dijiste que todo comenzó como un juego. ¿Por qué comenzó como un juego? Porque yo jugaba de chica a hacer los jingles, a cantar los jingles, a imitar actores, a hacer personajes. Jugaba las muñecas sola y hacía de la madre, del padre, del hermano. Yo creo que, por ejemplo, Cómo rellenaba un bikini salvaje, que yo... Fueron varios personajes. Y yo creo que las cosas no son casualidad, son causalidad. Porque yo era mucho de hacer el padre, la madre, la amiga, el amigo, el panadero. Y yo hacía los diálogos. Y eso me tocó en Cómo rellenaba un bikini salvaje, hacer personajes que dialogaban entre sí. Fue uno de los unipersonales más difíciles, ¿no? Uno de los mejores para mí. Papá. ¿Vos sabés que yo no sé si es el calor o la tranquilidad de este verano, pero me puse nostálgica. ¿Pero por qué? ¿Nostálgica por qué no te entiendo? Bueno, papá, te veo dibujando allí, yo escribiendo acá. Ah, y bueno, me di cuenta en este momento, porque con estos días de loquero no me había dado cuenta que este es el último verano que vamos a pasar acá. ¿Te das cuenta, mamá? Escuchame, mamá. Tiempo al tiempo. Acordate, eso mismo dijimos hace tiempo atrás, ¿te acordás? Y sin embargo estamos acá. ¿Quién te dice? Estas paredes nos estiman mucho, nos estiman estas paredes. Sí, sí, tenés razón. ¿Qué estás dibujando? Bueno, mirá, estoy haciendo un autorretrato. ¿Un autorretrato? Nunca hiciste un autorretrato, papá. Sí, sí, pero a ver qué te parece, Mirá. Pero qué maravilla, mamá. Es lo que yo siempre digo, lo tuyo, lo verdaderamente tuyo es la pintura, papá. Sí, sí, sí. Qué hermosura. Mirá, Luisito de Delfín. Sí, eso. Qué maravilla. Y Jorgito de Rigelier. Un espectáculo. La corona un poquito ladeada, ¿no? Es un sombrero, papá, ¿eh? Bueno, 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 bueno. ¿Sabés que tengo algo también para ti? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. He hecho algo muy lindo que lo he titulado, te lo regalo, ¿no? Lo he titulado... Antes que me muestres esto, voy a hablar con Angelito Cálenberg para que te inscriba. Qué maravilla, quiero hacer una exposición con todo mi cuadro. A ver qué dice. A ver si te gusta. Es un reloj de pared, te lo hice para vos. Qué hermosura. Hace falta dibujar el péndulo, mirá. Sí, ¿sabés que no pude? Porque se movía tanto, no lo podía. Graciela, vos decías recién que nombrabas De Calegrón y lo decías, lo miraban con sus padres. Justamente cuando nosotros nos acordamos de De Calegrón, nos acordamos no solo del programa y de ustedes, sino de un momento familiar. En el que nos sentábamos todos. ¿Se perdió eso ya un poco? Sí, se perdió. No digo, en su totalidad existirán familias que se reúnen, digo, y hay familias. Yo tengo una muy cercana que es la familia de mi hermano, con mi cuñada y mis sobrinos, que son grandes, pero igual ellos tienen un momento en el día que es la cena donde están juntos. Y ven programas de ahora, pero están juntos. O sea, yo no digo que todas las familias, pero eso se perdió, se perdió. Es todo como uso y tiro, uso y tiro, uso y tiro y nada, vale, y vamos arriba, que podemos. A eso me cuesta acostumbrarme, a una conducta que uno tiene y no podés, viste, hay algo que vamos arriba, que salimos. Y a mí me cuesta esas cosas todavía, el poner un espectáculo una vez a la semana, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Creo que esas cosas se perdieron, se perdieron ahora. Ahora es como, ¿qué tal? Me meto, cuelgo mi ropa, vuelvo a la otra semana y voy a otro teatro la semana a hacer otra cosa. Eso también se perdió un poco. Graciela, hablando de De Calegrón, entraste a los 28 años, te decían la feita de De Calegrón, ¿puede ser? Había quedado eso, había quedado como eso, sí. Yo hacía muchos personajes de vecinas, mucho de composición. A parte aparecían siempre ahí en las ventanas. Yo juego mucho con eso, ¿viste? Juego mucho con eso, con eso de la feita siempre. Juego yo en la actualidad. ¡Qué puta! ¡Ay, mi hijita querida! ¡Ay, qué cargada que la no! ¡Qué me asiento, voy a hacer! ¡Ay! Gracias, Jaburu, tengo que contarle algo. ¡La nena! Ayer estaba durmiendo, Jaburu, tranquila, en el cuarto y de repente un ruido, una vibración, como un ruido de moto. ¿A vibración? Sí, Jaburu, una vibración y un ruido de moto y por la potencia una moto inmensa debería ser esa, ¿no? Y de repente me levanto, recorro toda la casa, voy al cuarto de la nena. Se movía todo, la puerta a la ventana del dormitorio. ¡Se le había metido el diablo adentro de la nena! ¡Desahógese! Tomá, el diablo anda en 500 centímetros cúbicos. ¡Cuatro veces se le metió ayer a la nena el diablo! ¡Cuatro! ¡Entero! ¡Entero! Con un pedacito alcanza, ¿verdad? ¡Ay, no, Jaburu! Usted no se imagina, me dio por poner la orejita en la puerta del dormitorio. No entró, no entró. No, no pude, estaba la puerta cerrada. Tomá, pasó, caliente. La nena nunca la cierra, pero cosa del diablo, Jaburu. ¡Ah, sí, el diablo es lo que viene! Y en eso pongo la orejita y siento. Bueno, usted puso la orejita, el diablo vaya a saber que puso la segunda también. ¡Cuatro veces se le metió adentro! Bueno, entonces en eso yo pongo la oreja y oigo quejidos de la nena. ¿Pero de satisfacción o de dolor? Yo no sé, Jaburu, yo estoy muy dolorida, Jaburu. La nena no. No sé, Jaburu, pero yo estoy muy dolorida. Y en eso oigo que la nena le dice... ¡Shh! No hagas ruido que se va a despertar mamá. ¡Qué considerada la nena! ¡Qué vieja chota! ¡Cuida por mi salud, la nena! Y en ese delirio que tenía la nena, en ese delirio... Sí. ¿Qué sucede, Jaburu? ¿Qué? La nena se ve que estaba hablando con el padre. Usted sabe que yo soy viuda, ¿no? Sí, su marido murió. Y hablaba, sí, y hablaba con el padre y le decía... ¡Ay, papito, cómo te siento, papito! ¡Se da cuenta, Jaburu! ¡Ay! ¡Jaburu! ¡Tome! ¡Yo le quiero decir algo! ¡Dome, mi hija, préndasela! ¡No, pero no la ha hecho, no la ha hecho! ¡Se va a quedar, se va a quedar! Yo le quiero decir, Jaburu, que con tal de no ver sufrir a la nena, mire, que se meta el diablo en mi cuerpo. ¡Que se me meta, que se me meta, Jaburu! ¡No, no es boludo el diablo! ¡No, no, no es boludo el diablo, no! ¡Vaya, mi hijita, vaya! ¿Y a quién se la prende? ¡Ah, que no esté tranquila! ¡Miren! ¡Esta! ¡Miren! ¡Esta prenda a hacerle al pai de los magres! ¿Y para qué? Para que cuando la nena esté con el diablo, no mire al padre. ¡Ahí está! ¡Gracias, Jaburu! ¡Ahí está! ¡Vaya nomás! ¡Ahí está! ¡Ay, mirada! ¡La limona! ¡No, esto no es limona! ¡No, esto no importa! ¡No, a Doña Segunda no! ¡A Doña Segunda no! ¡A Doña Segunda! ¡A Doña Segunda! Y esto no terminó ahí, porque tenemos más Graciela Rodríguez todavía para el tercer bloque, incluido el ping-pong de preguntas y respuestas, el clásico que tenemos aquí. Y como siempre, con las preguntas de doble sentido que hace Anita. Las mías, por supuesto, son siempre respetadas a todos los entrevistados. Nos vamos a la pausa. Luego de ella, vamos a tener a José Ignacio Lucas, como lo decía, el nuevo licenciado en gestión agropecuaria que tiene nuestro país, que realizó una promesa y la cumplió. Vino desde Arevalo, desde Cerro Largo, a buscar su título, nada más y nada menos que a caballo. José Ignacio Lucas, en el próximo bloque. Antes de irnos, quiero decirles que los que nos quieren seguir en Twitter, a CaminosOK, y muchísimas gracias a todos también los que nos escribieron en Facebook, que es Abriendo Caminos. Ponen me gusta y están en contacto con nosotros. Pausa, ya venimos con más Abriendo Caminos. ¡Suscríbete al canal!